¡Vengan por ellas! Y ahí es cuando gritas tu frase, la mía es de incura. Ya pensarás tú en una también. Que cabezumbas muy tristes. ¡Arroquear, amiga! ¡Wow! ¡Ya se deshicieron de muchas cosas! ¡Muy bien! ¡Estoy orgulloso, chicos! ¡Ya quiero hacer un espectáculo para mi abuelito! ¡Oye! ¡No olvides a la estrella del espectáculo!